Como ministro de Defensa y en nombre de nuestras fuerzas militares, siento el más profundo repudio y manifiesto mi total solidaridad con la niña indígena víctima de abuso sexual y con su familia y me uno al rechazo de la sociedad colombiana por este crimen cometido por individuos que vestían el uniforme militar. Se trata de un crimen execrable que condenamos de manera categórica. Desde que conocimos las primeras informaciones, tomamos acciones, prestamos toda la colaboración a las autoridades competentes y retiramos del ejército a estos criminales que hoy aceptaron cargos ante la Fiscalía. Felicito a la Fiscalía y a todas las autoridades que han colaborado para tramitar con prontitud este doloroso caso y para que pronto los responsables sean condenados. A las autoridades judiciales les reitero el apoyo incondicional de este ministerio para garantizar la aplicación estricta de la ley. Ya los autores del delito lo confesaron, que haya todo el castigo de la ley por sus actos. Por lo demás, les informo a los colombianos, el Ministerio de Defensa tiene en marcha desde hace varios años instrumentos de política pública para la prevención, protección y garantía de los derechos de las niñas y mujeres. La política es cero tolerancia frente a cualquier acto de violencia sexual cometido por un miembro de la Fuerza Pública. Se trata de una política que sí se implementa, no es un documento que esté guardado en el Ministerio. Se implementa a través del Protocolo de la Fuerza Pública para la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual, el cual emite instrucciones a todos los niveles del mando frente a la prevención, capacitación y hoja de ruta ante los casos de violencia sexual que se cometan por parte de algún miembro de la Fuerza Pública. Se evidencia en capacitaciones constantes, permanentes, sobre el respeto a los derechos humanos y prevención a la violencia contra las mujeres. Por eso, quienes cometieron este abominable crimen fueron en contra de todos los valores y principios de nuestra Fuerza Pública, del sector defensa, y por eso deben ser castigados con severidad.